Se va a desarrollar la cuarta capacitación de atletismo, justamente se diagramó de esta manera para trabajar por un lado lo que es toda la parte de lanzamientos, después la parte de carreras y ahora viene la parte de saltos y vallas. Por lo tanto, durante jueves y viernes vamos a tener la presencia en Trenkelauken de Virginia Milanesio y de Walter Acosta, son dos entrenadores de nivel olímpico pero lo más importante es que ellos son profesores de educación física y son docentes del profesorado de educación física en La Plata. Las áreas que van a ver ahora son las de carreras, carreras con obstáculos, salto en largo, salto triple y salto en alto. Las ideas y los conceptos para poder trabajar el atletismo tanto en la escuela como fuera de la escuela con o sin elementos. Pareciera que si no tenemos una pista de atletismo, no se podría dar atletismo. Podemos correr, saltar y lanzar aquí adentro también. Y en la generalidad de los colegios, donde damos clase de los docentes, no tenemos una pista. Tenemos un patio o una cancha. Bueno, tenemos que adaptarnos a eso y enseñar el deporte con esa realidad. Como padre, el primer regalo que le hacemos a un hijo es una pelota de fútbol, no un testimonio, una bala o un martillo para que lance. Y ya de ahí lo estamos condicionando. Y si también dentro de esa realidad en los colegios no se muestra, es difícil que alguien elija una disciplina, una actividad, si no la conoce. ¿Sí? Bueno, ustedes acá tienen un representante argentino, como muy poco, como es Germán, el lanzamiento de bala y disco era en su momento también. Y seguramente él, la dedicación que tiene, es como la que tiene que tener un médico, un contador, un abogado para llegar más allá de lo que llega en la generalidad. Y tiene que tener una cuota de sacrificio, de obsesión, de dedicación, un orden. Si no, no está. Y eso se da en la música, en el deporte, en las artes, en la generalidad de las actividades que vemos en la vida. Bueno, nosotros también, culturalmente, nos medimos, aparece un chico, como deben de tener aquí, que va a la final de los Juegos Bonaerenses. Y la primera pregunta que le hacemos, ¿vas a los Juegos Olímpicos? A que a un jugador de fútbol de aquí, que está jugando en la primera, le preguntamos si va a ir a la selección. ¿Sí? Le preguntamos si va a ir a jugar a un club, ya sea regional, o de Nacional B, o de la Liga A. ¿Por qué? Porque conocemos un poco más de fútbol. De atletismo, pareciera que es más fácil. Es igual que lo otro.